Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy martes 20 de abril del año 2021. Agradecemos como siempre que desee informarse con nosotros y agradecemos a nuestro equipo técnico y periodístico que hace posible que Noticias 12 pueda llegar hasta sus hogares. También saludamos a las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales. Les saluda Gabriela Solórzano y de inmediato damos inicio con nuestras informaciones. El Ministerio de Salud y el Observatorio Ciudadano COVID-19 contabilizan aumento de casos de coronavirus en Nicaragua en los últimos informes. Los detalles a continuación. El Ministerio de Salud en su último informe sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua registra un aumento de casos con respecto a la semana anterior. De manera oficial, la nota de prensa detalla que del 13 al 20 de abril del 2021 se confirmaron 57 casos nuevos. Del mismo modo, 36 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy contabilizan un total de 5.450 personas contagiadas y 5.212 recuperados. En cuanto a los decesos, en la presente semana contabilizan un fallecido atribuible a COVID-19 y explican que se presentaron otros fallecimientos de personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Desde el inicio de la pandemia totalizan 180 fallecidos. Por su parte, el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reportan un acumulado de 13.693 casos sospechosos verificados por el observatorio. Según el último informe del observatorio que corresponde del 8 al 14 de abril del año corriente, se reportaron 214 nuevos casos sospechosos de COVID-19 desde 10 departamentos. Managua, Matagalpa, Rivas, León, Estelí, Masaya, Chinandega, Nueva Segovia, Carazo, Madrid y las dos regiones autónomas. Hasta el 14 de abril han reportado y verificado por el observatorio 3.045 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19. El departamento de Managua registra un 32% de todas las muertes, Masái y Matagalpa, 9% respectivamente, León, 8%, Estelí y Chinandega, 5%. En este periodo se reportan 24 nuevas muertes sospechosas de COVID-19. Desde abril del 2020 se ha dado una serie evidentes de picos epidémicos en los 7 a 14 días después de las fechas que generaron aglomeración masiva de personas como fueron el 19 de julio, fiestas patrias, gritería, navidad y fin de año, ahora Semana Santa, siendo esta una de las semanas en las que más casos se han reportado desde la finalización de la primera ola, expresa el informe del Observatorio Ciudadano. Además agregan que al 14 de abril se reporta un total de 120 muertes de personal de salud por sospechas de COVID-19 y en esta semana se reportaron dos nuevos casos sospechosos entre el personal de salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Bueno, ahí teníamos los informes del Ministerio de Salud y del Observatorio Ciudadano COVID-19. Recuerde, como siempre, mantener las medidas de prevención para con el COVID-19. Continuando con más informaciones, Amnistía Internacional presentó un informe sobre el flujo migratorio de nicaragüenses, donde evaluaron las verdaderas causas que obligaron a los con nacionales a desplazarse fuera del país. Para nosotros es claro que las acusaciones por crímenes relacionados con el tráfico de drogas no son más que viles pretextos para encarcelar a las personas activistas. Pero lo grave de esto es que las detenciones no son la única violación a los derechos humanos con las que se enfrentan las personas que son llevadas a las prisiones por criticar las políticas represivas del gobierno. También sufren malos tratos, tortura, situaciones que se agravan cuando son llevados a celdas de máxima seguridad que son utilizadas hoy en día como zonas de castigo para quienes alzan su gozo. Todas estas denuncias continúan hasta el día de hoy. Ahora, en el contexto actual de la pandemia, la situación de las personas privadas de libertad de forma ilegal se le suman los riesgos a la salud que trae aparejado el COVID-19. De acuerdo a los testimonios que recogimos para nuestra investigación, aunque muchas personas detenidas han mostrado síntomas que podrían ser compatibles con el COVID o tienen condiciones preexistentes de salud que los hacen especialmente vulnerables, las pruebas de COVID son prácticamente inexistentes, así como la atención médica o los cuidados sanitarios de calidad. Entonces vemos la terrible situación que viven las personas privadas de libertad y cómo esta estrategia de detenciones arbitrarias e ilegales continúa en la crisis de derechos humanos que se mantiene hasta el día de hoy. Y es una de las razones por las cuales decenas o miles de activistas han decidido salir del país para poder proteger su libertad. La segunda táctica que documentamos en nuestro reporte es la aprobación de leyes para callar las críticas y el disenso. En este contexto es importante iniciar diciendo que en Nicaragua el recrudecimiento de la represión incluye estrategias en la que gracias a la colaboración de los poderes legislativo y judicial se ha generado un ambiente de hostigamiento y violencia contra periodistas, contra personas de derechos humanos y también sus organizaciones. Esto ha provocado que también cientos y decenas de personas defensoras y de periodistas hayan tenido que salir de su país para poder seguir ejerciendo su labor. Desde el inicio de la crisis la batalla estatal contra las organizaciones de derechos humanos fue sumamente clara y frontal y como es conocido una de las tácticas empleadas fue la cancelación de los registros legales, el allanamiento de instalaciones y la incautación de los bienes. En la actualidad pues sin registro las actividades de las organizaciones pasan a ser irregulares a los ojos de la ley y su personal claramente blanco de mayores ataques. Bueno, un ejemplo que pone en evidencia esto es la reciente destrucción y ocupación de las instalaciones del centro nicaragüense de derechos humanos y el desmantelamiento de las instalaciones de respetados medios de comunicación. Continuando con más informaciones, hoy se cumplen tres años del asesinato del adolescente Alvarito Conrado. Sus padres continúan exigiendo justicia y piden a las autoridades que investigue quién es el verdadero responsable y pague por el asesinato del adolescente. Exactamente hace tres años, a las dos y media aproximadamente me llamaron para informarme de que Álvaro Manuel estaba entrando al hospital Bautista. Fue un golpe terrible, es algo que uno no cree porque unos, este, chavales los de en la casa yo, ¿verdad? Y jamás pensé de que él se me fuera a las protestas. Y este, y ya tenemos tres años, ¿verdad? No tenemos justicia, seguimos con impunidad y no hay ninguna respuesta por parte del gobierno. Don Álvaro, ¿cómo ha sido estos tres años sin su hijo, no? Usted me comentaba que él era bien extrovertido, era bien alegre, siempre andaba sonriente. Sí, o sea, nosotros somos un poco más calmados, ¿verdad? Él era, este, juguetón, cuenta chistes, chiflaba mucho, bailaba cuando, cuando estaba pequeño, bailaba, este, contaba chistes, eh, se tiraba al suelo para bailar, entonces, este, son, son de las personas que, de que ellos alegran la casa, ¿verdad? Y, este, me acuerdo yo creo que, que cuando, cuando iba, cuando iba al colegio, a las reuniones de, a la entrega de notas, por las notas no había problema, el problema era la conducta, ya porque la profesora me decía, solo él habla, solo él, solo la voz de él se le escucha en todo el, el salón, de que él era un, este, los niños lo seguían, y, 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 y alborotaba a la clase. Don Álvaro, ¿tienen esperanza de que algún día se haga justicia por el asesinato de su hijo? La esperanza es, es, es la última que se pierde, y, y nosotros sabemos que, que tarde o temprano vamos a tener justicia, ya sea, este, cuando, de hecho, cuando se acabe este gobierno, ¿verdad? Este, nosotros vamos a exigirle a, a los, a los nuevos representantes el gobierno, ¿verdad? Que, que no haya impunidad, que haya justicia. Don Álvaro, ¿han tenido algún acercamiento en este último año, que se cumple en tres, de la rebelión cívica, de alguna figura del gobierno, para decirle, vamos a hacer justicia, queremos conocer el caso? No, este, absolutamente todo eso está en silencio. Hace aproximadamente como dos años fue la última vez de que ellos, de que la Fiscalía General nos llamó, ¿verdad? Y, y solamente nos llamó para, para decirnos que, que le buscáramos a los, a los testigos, ¿ya? Y, este, y, por ese tiempo los testigos, este, al verse presionados por la policía, tuvieron que irse del país. ¿Es triste esta situación que tuvo que vivir el país, don Álvaro? Es realmente triste, ¿verdad? Porque, este, la misma situación que, que pasamos nosotros, la puede pasar otra familia, porque, este, los chavalos actualmente no son chavalos calmados, son chavalos activos, este, de que ellos reclaman por sus derechos, que ellos piensan, este, que ellos defienden su, su punto de vista, y, y a un chavalo así, que ya tiene 15 años, 15, 16 años, que está ya terminando su, su colegio, actualmente corre peligro, con este gobierno corre peligro, y, 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 entonces, este, la prueba está, el último joven que, que, en frente a la boca, este, eh, salió a protestar, de que él solamente andaba con una bandera, y, 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 y simplemente lo echaron preso, lo echaron preso, y le cayeron 4, 5 años, por, por supuesto, terrorismo. Su llamado al pueblo de Nicaragua, su mensaje en este contexto. Que no perdamos la esperanza, que, que esto tarde o temprano va a acabar, que vamos a recuperar nuestra libertad, que vamos, este, que vamos a tener justicia, por todos los crímenes, por todos los crímenes cometidos por este gobierno, y que nos vamos a permitir que haya, este, negociaciones por debajo de la mesa para que ellos queden impunes, que tarde o temprano van a tener que pagar. Ahora cambiamos totalmente de tema, y es que el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, mantiene el pronóstico de lluvias para las próximas horas en el territorio nacional. Teniendo sistemas de alta presión que están afectando los niveles superiores de la atmósfera, y que han estado generando las condiciones de bastante calor en la mayoría del territorio nacional. Mientras tanto, tenemos el Frente Frío Número 51, que está localizado cerca de la península de Yucatán. Viene el Frente Frío Número 52. Siempre mantenemos altas y bajas presiones de 1010 a 1012 sobre el territorio central, y del territorio central hacia las zonas del noreste mantenemos altas presiones de 1012 a 1014 milioares. Este es el Frente Frío Número 51, que se desplaza hacia la península de Yucatán. Las condiciones para las posibles precipitaciones del día de hoy se mantendrán que en horas de la mañana, en la madrugada, en algunas zonas de disturbio localizadas frente a la zona de la costa del Pacífico Nicaragüense. Tendremos el ingreso en horas de la madrugada sobre la zona del Caribe. Actividades de un sistema de baja presión, como también algunas lluvias ligeras y aisladas que estarán presentándose en las franjas del Pacífico. Para en horas del mar, antes del mediodía, mantendremos intensidades de lluvias viniendo desde la zona de Nechirandega, hacia Huigalpa, Chontales, Matagalpa, Ginoteca, como también hasta San Carlos, y algunas lluvias desde ligeras a moderadas en la zona del Caribe, pero bastante fuerte en la zona del centro de Destelí hacia la zona de San Carlos. En la zona del Pacífico, mantendremos también algunas condiciones de estas bajas presiones que estarán generando condiciones de lluvia. Mientras tanto, para las 2 de la tarde, se intensificarán más las lluvias en las zonas del sureste del Caribe nicaragüense y en la zona central, como también manteniéndose en la zona norte y hacia las zonas del noroccidente y la zona de Managua. Para las 2 de la tarde, mantenemos siempre la incidencia de bastantes lluvias que estarán afectando la zona del Pacífico de Nicaragua y disminuyéndose en la zona central y la zona del Caribe. Para las 6 a 8 de la noche, mantendremos el desplazamiento siempre de este sistema de lluvias afectando León, Chinandega, Managua y la zona del Golfo de Fonseca. Y para la medianoche, ya estarán despejándose. El día de ayer tuvimos la presencia de efectos de un tornado que estuvo con velocidades que se registraron de 47 a 124 kilómetros por hora, los cuales se pueden catalogar como un tornado F0-F1 en la etapa inicial. Estos eventos generaron algunos daños que se presentaron en la zona de Lagarote y parte del Apacentro. Hay que tener mucho cuidado entre el lapso de las 11 de la mañana hacia las 4 de la tarde, que es el evento donde podemos tener algunas formaciones de estas nubosidades y del día de ayer en hora de la noche se han estado presentando estas lluvias. Las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinandega de 24 grados en Tiro, Managua hacia arriba de 23 a 25, la zona de Ocotal, Isomoto 21, Esterín, Inotegui, Matagalpa 19 a 20, De Huaco hacia San Carlos 23 a 25, Triángulo Minero 21 a 24, De La Yote hacia Nueva Guinea 23 a 25 y la zona del Caribe de 25 a 26. Mantenemos siempre aire seco que se está acercando por la zona del Caribe hacia Centroamérica y mantenemos temperaturas máximas que se van a registrar el día de hoy en la zona de Occidente 32-33, sensación térmica 34-38, De Managua hacia arriba de 28 a 30, sensación térmica 29-33, Isomoto y Ocotal 28 grados en Tiro, sensación térmica 29-32, Estelí, Matagalpa y Inotegas de 26 grados en Tiro, sensación térmica 27 a 30, Huaco hacia San Carlos de 27 a 31, sensación térmica 28-33, De Angulo Minero 29 grados en Tiro, 30-33, sensación térmica, De La Yote hacia Nueva Guinea de 27 a 28, sensación térmica 29-31, en la zona del Caribe 27 a 28, y la sensación térmica de 29 a 32. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero no se despegue porque ya regresamos con más informaciones. Gracias por continuar informándose con nosotros siempre en noticias de carácter nacional. El concejal opositor Celín Figueroa asegura que el proyecto de monumento al Bicentenario de Centroamérica no aparece en el presupuesto municipal 2021. que es un requisito para aprobar lo que es el presupuesto y el plan de inversión en la alcaldía de Managua. Por acá tengo también lo que es el presupuesto del plan de inversión aprobado y no se encuentra este proyecto que casi es como salido de la manga como mago. Sospecho que tendrá la misma suerte que el proyecto denominado Campanario de la Ilegalidad, que primero lo presentaron, lo ejecutaron, lo entregaron, y meses después, en una modificación al presupuesto, aprovecharon para integrarlo, violando la misma ley de régimen presupuestario municipal, menoscabando el principio de la autonomía municipal, y burlándose de sus propios concejales, que de acuerdo a ley es la máxima autoridad en el consejo. Entonces, básicamente, pues, eso es lo que sospechó va a tener esa misma suerte. Pero también poderte poner como contraste el proyecto del Parque Las Piedrecitas, que lleva años prometiéndolos ejecutarlo, rehabilitarlo, que incluso se presenta año con año en Los Cabildos, que se aprueba año con año en el consejo municipal como máxima autoridad, y que se le asignan recursos, tiene otra suerte que en el transcurso lo eliminan. Entonces, es un tema de voluntad política. Estos proyectos, salidos de la manga, sin tener recursos, de la nada tienen, y los ejecutan y los entregan. Y el Parque Las Piedrecitas, le siguen violando el derecho a la recreación de los niños de este sector. Ahora, ¿hay algún requisito, alguna exclusión, que por X o Y razón se puede incluir un proyecto de emergencia o última hora, o es completamente ilegal? ¿Siempre tiene que pasar por los concejales antes de la ejecución? Siempre tiene que pasar. Es decir, si vas a presentar un proyecto, hay un mecanismo que la ley lo establece, y es mediante una modificación. Primero se presenta ante el consejo y pasa a una comisión, que es la comisión de finanzas. Hay una valoración técnica y se dictamina para presentarse en el consejo y aprobarsele los recursos para que empiece a ejecutarse. Pero ninguno de esto ha sucedido y me temo que al final va a tener esa misma suerte el campanario, que meses después de haberlo entregado en una modificación van a integrarlo de manera solapada. Esto indica entonces que se van a ocupar recursos de la alcaldía, tanto técnicos como de personal para la construcción de esto y van a dejar de priorizar otras obras. Bueno, desconozco cómo lo van a ejecutar porque en el plan de inversión todavía no tiene recursos. Por ende, si no hay recursos, ni siquiera se debería demandar a licitación para que empresas privadas tengan que presentar ofertas porque no hay recursos. Ya ahí entramos en una ilegalidad. Como te digo, tiene que tener el proceso que establece la ley que no ha sucedido y que no se ha presentado ante el consejo como máxima autoridad para asignarle recursos a este proyecto. Posiblemente sean recursos del nivel central, pero tampoco están en los planes de ejecución en el presupuesto general de la República. Entonces, realmente, si no está en el presupuesto general de la República ni está dentro del presupuesto de la alcaldía de Managua, pues preguntémonos ¿a dónde están esos recursos? Continuando con más informaciones, el político opositor Félix Maradiaga afirma que el pronunciamiento de precandidatos sobre reformas es un primer paso a la unidad. Yo creo que es un preámbulo esperanzador, algo que muchas personas y sobre todo el pueblo de Nicaragua viene insistiendo desde hace rato, que es la unidad de las distintas expresiones de oposición. Pero yo quisiera resaltar que este pronunciamiento conjunto claramente indica que a pesar de las diferencias políticas que en algunos puntos podamos tener, las coincidencias son la mayoría. Es decir, hay más cosas que nos unen que cosas que nos desunen. Yo espero que luego de este pronunciamiento hayan otros pasos más concretos hacia la unidad. En el caso de este servidor como candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco vamos a seguir trabajando en ese esfuerzo. Yo quiero reconocer públicamente la coherencia y sobre todo la disposición que han tenido los otros precandidatos y precandidatas y espero que ese mismo ánimo, ese mismo compromiso por el país se mantenga en los próximos días. Ahora, Félix, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Quién fue el de la idea de reunirse, de plantear lo que el documento contiene y divulgar la opinión pública? Mira, esta es una idea que ya venía manejándose desde hace rato desde distintos ángulos. Varios precandidatos habían sugerido ideas similares y gracias a la facilitación del Grupo Promotor de Reformas Electorales se encontró que esta era, por decirlo así, una oportunidad para manifestar las coincidencias. El documento contiene no solamente un rechazo categórico a las reformas electorales que pretende imponer el régimen, sino el rechazo a las leyes Mordaza, un pronunciamiento alrededor de la libertad de los presos políticos, alrededor de la importancia de que la prensa pueda ejercer su labor libremente en Nicaragua y de las otras garantías constitucionales que se nos han arrancado. Así que, en resumen, es un documento que, francamente, a mí me da mucha esperanza. ¿Qué otra acción puede derivarse de esta primera iniciativa donde veamos a todos los precandidatos de la oposición unificados? Bueno, en primer lugar, mantener el compromiso que se firmó previamente en febrero, Nicaragua primero, de mantener un proceso donde busquen una candidatura única. Yo creo que eso es fundamental. Lo firmamos casi todos los precandidatos, casi todos, y yo creo que es importante. En segundo lugar, hacer una acción conjunta, porque se han hecho muchas acciones valiosas, pero una acción conjunta de cara al tema de los presos políticos que para nosotros es importante. Y yo creo que mayo es un mes trascendental por el tema de la resolución de la OEA. Y finalmente, encontrar un mecanismo para el tema de la casilla, que si bien es cierto no corresponde exclusivamente a los candidatos, le corresponde a los representantes legales de los partidos. Siempre en noticias de carácter nacional, el Partido Ciudadanos por la Libertad hizo un llamado al Partido PRD, a Yátama y al Movimiento Campesino a firmar un pronunciamiento conjunto rechazando la iniciativa oficial de reformas a la ley electoral. Daremos lectura al pronunciamiento y dice así. Para que nuestra patria supere pacíficamente la profunda crisis nacional agravada desde el 2018 por la escalada represiva, es fundamental la implementación de una reforma electoral que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias para brindar a los ciudadanos y organizaciones políticas las garantías necesarias para la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas como primer paso para reconstruir el sistema democrático e instaurar un Estado de Derecho que garantice libertad, paz y prosperidad a todos los nicaragüenses. El proceso iniciado recientemente en la Asamblea Nacional para la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral y la tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la ley electoral presentada el lunes 12 de abril por la bancada del FSLN no contribuyen en forma alguna al logro de este objetivo que compartimos la mayoría de los nicaragüenses y la comunidad internacional. La iniciativa de reforma a la ley electoral presentada no responde a la demanda nacional e internacional de reformas electorales porque no incorporan las reformas legales necesarias para la realización de unos próximos comicios electorales donde se respete el voto ciudadano, sino que por el contrario la casi totalidad de las propuestas profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales. Entre los múltiples aspectos lesivos contenidos en esta iniciativa observamos que establece nuevas restricciones a las libertades políticas, mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral del estado policial imperante, no establece normas tenientes a la autoridad y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucionalidad, división entre padrón activo y pasivo, impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos, no establece un sistema de recursos legales que brinde seguridad jurídica, sino que aumenta las facultades discrecionales del poder electoral, no establece la normativa legal para la adecuada observación internacional, vulnera la voluntad popular al permitir al poder electoral sustituir incluso de oficio a funcionarios electos, e incorporan a la legislación electoral la inconstitucionalidad de causas de inhibición a candidatos opositores contenidas en la ley de regulación de agentes extranjeros y la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodenominación para la paz. Las organizaciones firmantes hemos venido demandando sistemáticamente al régimen del gobierno de Ortega la implementación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano, el cumplimiento del acuerdo sobre restitución de los derechos ciudadanos suscrito el 29 de marzo del 2019 y la inmediata liberación de los presos políticos. Hoy, ante este nuevo intento de seguir impidiendo que los nicaragüenses ejerzamos libremente nuestro derecho a elegir mediante el voto las organizaciones firmantes unimos nuestras voces para rechazar categóricamente esta iniciativa de reforma a la ley electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en la resolución del 21 de octubre del 2020. Ahí teníamos el comunicado expreso del partido político Ciudadanos por la Libertad Continuando con más informaciones el partido liberal constitucionalista asegura que ha tenido conversaciones con el movimiento campesino y el PRD vamos a ver si ya lo tenemos por ahí veamos a continuación La reforma consta de 85 páginas esta comisión trabajó 23 artículos en que estamos en total desacuerdo yo creo que el Ester le puede dar la explicación correctamente ¿verdad? y te digo eso de los partidos políticos también es importante pero hay tantas cosas ¿verdad? por ejemplo la equidad de género el partido PLC tiene en el estatuto nuestro la equidad de género pero en la estructura de junta directiva ahora nos están poniendo equidad de género en el tendido electoral ¿quién? todos los nicaragüenses sabemos que en el área rural es más difícil la participación de nuestras mujeres ¿verdad? como tal parece que el régimen no va a acatar las decisiones ni observaciones de ustedes ¿ustedes podrían ir a la atención de esa manera? bueno yo te digo sinceramente estamos analizando la reforma y yo te digo sinceramente aquí no es de una persona que toma la decisión aquí las decisiones del PLC como vos ves ahorita estamos estudiándolo vamos a preguntar qué decisión se toma en cuanto a siete dictámenes o mociones a presentar ante la asamblea y la que decide en última instancia también se llama bancada como nos han tratado y sin embargo yo debo confesar el día de hoy lo voy a decir que no me gusta nosotros hemos tenido conversaciones con un movimiento campesino más de cinco veces hemos tenido muchas conversaciones con el PRD hemos tenido y aquí hay personas que no solamente María Aidez va a la reunión yo siempre me acompaño a una persona una de las que me ha acompañado es don Miguel Rosales Jimmy Blandón la doctora Rosa Argentina Navarro que es nuestra jefa de bancada siempre hemos hemos conversado buscando futuras alianzas y estamos en espera obviamente a mí nunca hasta ahora lo estoy diciendo en público y a través de ustedes los medios de comunicación porque yo soy de las personas que mientras no concretice algo en serio pues no me gusta darle publicidad pero yo digo también otro me dice usted debiera decir la verdad para que el día de mañana no acusen al PNC que no ha buscado la alianza hemos buscado la alianza hemos buscado la unidad y estamos dispuestos que lo que nos busquen aquí estamos que se han votado que se han votado en las reuniones ahora cambiamos totalmente de tema en noticias de carácter internacional el presidente Joe Biden define como crisis la situación en la frontera entre México y Estados Unidos sigue delante la crisis inmigratoria en la frontera sur de Estados Unidos en particular las de los menores no acompañados tanto que también el presidente Joe Biden utilizó esta palabra para definir el reto mientras mencionaba el techo máximo de refugiados anual admitidos en el país de 15 mil que reflejaría el mismo número aprobado durante la presidencia Trump vamos a aumentar el número el problema era que el zar de los refugiados estaba trabajando en la crisis que llegó en la frontera con los menores no podíamos hacer dos cosas a la vez y ahora vamos a aumentar los números con 22 mil menores ya ingresados según las estadísticas el gabinete de Biden hasta ahora no había definido la situación como una crisis y la vocera de la Casa Blanca Jen Psaki aclaró este lunes que el presidente no cree que sea una crisis esto cuando más de 170 mil migrantes fueron detenidos por el servicio de aduanas y fronteras en marzo un récord en los últimos 15 años que animó los republicanos en Washington quienes criticaron duramente a la administración demócrata en la búsqueda para bajar el tono intervino incluso el expresidente de Estados Unidos George Bush Jr. Quiero decirle al Congreso por favor dejen de lado toda la retórica dura sobre la inmigración por favor deje de lado el tratar de ganar puntos políticos a ambos lados espero poder ayudar a establecer un tono más respetuoso sobre el inmigrante lo que puede conducir a una reforma del sistema reformas de inmigración que por ahora en el Capitolio parecen un objetivo aún lejos de ser logrado la vocera de la Casa Blanca Psaki habló sobre el límite de refugiados y fue muy clara al explicar que el techo actual no es lo máximo y que una vez alcanzado se podrá aumentar si fuera necesario además dijo que para el 15 de mayo se hará un anuncio sobre el máximo número efectivo de ingresos ahora indicó la secretaria de prensa Estados Unidos es un país que da la bienvenida a los refugiados y siempre hay noticias de carácter internacional el programa mundial de alimentos de la ONU acuerda plan para atender a niños en Venezuela el programa mundial de alimentos de la ONU y el gobierno de Venezuela del presidente Nicolás Maduro acordaron el lunes un plan para atender la alimentación de los niños el programa proporcionará comidas escolares nutritivas a niños y niñas particularmente en las escuelas de educación preescolar y especial quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho por este paso que estamos dando firmando este acuerdo para llevar adelante programas de apoyo alimentario de asistencia alimentaria a los niños y niñas de la educación inicial el presupuesto anual previsto de 190 millones de dólares forma parte del plan de respuesta humanitaria para Venezuela de las Naciones Unidas la operación beneficiará hasta 185 mil niños a finales de este año y espera proporcionar comidas diarias a un millón y medio de estudiantes para finales del año escolar 2022-2023 según un comunicado del programa de la ONU difundido el lunes en su sitio oficial el director ejecutivo del organismo David Besley también se reunió con el líder opositor Juan Guaidó quien es reconocido como presidente interino por medio centenar de países Guaidó publicó fotos del encuentro en Twitter y agradeció el inicio del plan de alimentos Venezuela está sumida en la peor crisis económica de su historia moderna 4 de cada 5 venezolanos no pueden cubrir la canasta alimentaria y la ONU estima que más de 5 millones de personas han migrado del país huyendo del colapso ahora continuando con más informaciones Estados Unidos emitió una alerta de nivel 4 para reconsiderar viajar a nuestro país Nicaragua el departamento de estado de Estados Unidos llama a reconsiderar viajar a Nicaragua ante la alerta del COVID-19 reconsidera viajar a Nicaragua debido a la disponibilidad ilimitada de atención médica y la aplicación arbitraria de las leyes se debe a que actúe con mayor cautela en Nicaragua debido al crimen también la página del departamento de estados manda a sus usuarios a que puedan leer toda la información completa los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC no ha emitido un aviso de salud para viajes para Nicaragua debido a la pandemia lo que indica un nivel desconocido del COVID en el país los manda a visitar la página del COVID-19 de la embajada para obtener más información sobre el COVID-19 en Nicaragua prácticamente se aplica arbitrariamente las leyes con fines políticos en todo Nicaragua los funcionarios gubernamentales y las fuerzas del orden continúan apuntando a quienes se oponen al gobierno del presidente Ortega se ha informado que el gobierno y sus grupos afiliados apuntan sistemáticamente a figuras de la oposición independiente de nacionalidad incluidos a ex aliados activistas políticos representantes empresariales clero defensores de los derechos humanos y miembros de la prensa a detener arbitrariamente a defensores de la democracia impedir que determinadas personas salgan de Nicaragua por vía aérea o terrestre por motivos políticos confiscar o registrar arbitrariamente propiedades privadas incluidas teléfonos personales y computadoras en busca de contenido antigubernamental detener arbitrariamente a personas con cargos infundados de terrorismo lavado de dinero y crimen organizado por motivos políticos los viajeros deben de tener más precaución y estar alerta a los riesgos de delitos incluidos los delitos violentos como el asalto sexual y el robo a mano armada la mala infraestructura en algunas partes del país limita la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en situaciones de emergencia el personal de gobierno de los estados unidos puede estar sujeto a restricciones sobre sus movimientos en cualquier momento ahí teníamos en todo caso el aviso de alerta de viaje nivel 4 para reconsiderar viajar a nicaragua de esta manera hacemos nuestra segunda pausa comercial pero no se despegue porque al regresar tenemos más informaciones aquí en noticias 12 gracias por continuar informándose con nosotros antes de continuar con más informaciones queremos enviar un saludo a una fiel televidente de noticias 12 es la señora auxiliadora mexicano conocida en San Jorge Rivas como la Mita hoy festeja 89 años de vida el saludo va de parte de toda su familia quien la ama y la aprecia y muchas gracias por siempre estar pendiente de noticias 12 repetimos la señora se llama auxiliadora mexicano conocida en San Jorge Rivas como la Mita quien hoy festeja 89 años de vida un saludo para la señora que es conocida como la Mita ahora en noticias de carácter internacional el surgimiento de nuevas variantes del COVID-19 alerta a las autoridades centroamericanas por el peligro de más contagios y fallecimientos a causa del virus ya tuvimos información confirmada sobre esta nueva cepa que fue ya aislada en nuestro país así fue como Guatemala confirmó la presencia de dos variantes del SARS-CoV-2 en su territorio una variante que fue originalmente encontrada en California El Salvador Honduras y Nicaragua no han confirmado la existencia de nuevas cepas sin embargo Costa Rica y Panamá oficializaron recientemente la detección de la cepa brasileña que se suma a la presencia de las cepas de Sudáfrica y de Reino Unido según autoridades guatemaltecas la variante californiana no es tan agresiva como las otras pero podría provocar un incremento desmedido de casos tiene un 20% más de transmisibilidad eso implica que pueden haber más casos y esto nos puede llevar a colapsar los sistemas de salud pública ante ello Guatemala anunció restricciones a viajeros para evitar la aparición de las demás cepas limitar el ingreso a la república de Guatemala de las personas extranjeras que han estado en los países de Brasil Reino Unido e Irlanda del Norte así como de Sudáfrica los gobiernos centroamericanos afrontan una tercera ola de COVID-19 Guatemala reporta un promedio de 1.500 nuevos positivos diarios durante los últimos cinco días continuando con más noticias Colombia supera por primera vez los 400 muertos a causa del coronavirus en un solo día Colombia batió el lunes su récord de fallecimientos por COVID-19 en un solo día desde el inicio de la pandemia en el país hace 13 meses El día de hoy se han registrado 420 fallecidos y le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y expresamos también que el 81.1% de estos casos de letalidad estuvieron concentrados en cinco municipios El país se enfrenta a una tercera ola de la pandemia de coronavirus y acumula más de 68.700 muertos y 2.600.000 contagios El sistema hospitalario ya supera el 77% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos del país con una tasa de mortalidad de 1.342 fallecidos por cada millón de habitantes Por ello el gobierno endureció una serie de restricciones El lunes ordenó extender hasta el 3 de mayo las medidas de confinamiento que rigen en las ciudades como Bogotá Medellín Cali Barranquilla y otras capitales Toques de queda nocturnos restricciones a la movilidad prohibición de consumo y venta de licor entre otras medidas que varían según el nivel de saturación del sistema de salud en cada ciudad Con 8 millones de habitantes Bogotá ordenó un toque de queda nocturno a partir del martes Yo quisiera terminar diciéndole a Bogotá que estamos literalmente entre la vida y la muerte literalmente entre la posibilidad de que pueda colapsar el sistema hospitalario y pueda coparse la capacidad de UCI como desafortunada y dolorosamente ya pasó en Antioquia Además se mantiene el confinamiento total en la ciudad que comienza cada jueves a la medianoche y termina la mañana de lunes No solo Colombia se encuentra en alerta a causa de la pandemia en el caso de Ecuador las autoridades se encuentran alarmadas ante la situación del COVID-19 Largas listas de espera para las UCI de hasta 500 personas indisciplina ciudadana médicos agotados y la circulación de variantes más agresivas de la COVID-19 Un panorama preocupante en Ecuador donde el proceso de vacunación avanza lentamente El ministro de Salud Camilo Salinas sexto titular de esta cartera del gobierno de Lenín Moreno y quinto desde que comenzó la pandemia lo afirmó así en una entrevista con EFE Preocupante si podemos llegar a graves podemos llegar a delicadas si que no tenemos primero disciplinas de los ciudadanos disciplinas de la gente que se está inmunizando porque piensan que se inmunizan con primera dosis y ya salen sin mascarilla piensan que si se inmunizan con la segunda dosis ya son de pronto se sienten protegidos y no es así tampoco En algunos hospitales han debido adaptar distintas áreas para hospitalización como es el caso del IES Quito Sur dedicado enteramente a la pandemia y donde se atiende a pacientes en zonas de cafetería en sillas sillones e incluso catres colocados en carpas en los exteriores El proceso de vacunación avanza lentamente en el país con problemas de organización y a la expectativa de la llegada de nuevas dosis que se sumen a las algo más de 1,6 millones que han llegado hasta ahora La idea es llegar al 20% de la población total a nivel nacional hasta el 24 de mayo Otro de los problemas es que en el país ya circulan la variante británica y la neoyorquina de manera comunitaria y se teme que también la brasileña detectada este mes en un paciente en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe otro en la Andina de Loja y un tercero en la costera de Manaví Es difícil la contención a nivel nacional por lo tanto es importante que la ciudadanía conozca y que esta cepa es más transmisible Al momento rigen en Ecuador restricciones en la circulación de los vehículos dependiendo del último dígito de la placa así como la prohibición de circulación desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana pero el Comité de Operaciones de Emergencia analiza la posibilidad de solicitar la declaratoria de un estado de excepción Ahora regresamos a noticias de carácter nacional Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua revela que al menos 8% de las personas ciegas afiliadas a dicha organización entran a las universidades pero no todas la terminan Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua Marisela Toledo dio a conocer que uno de los retos que tienen las personas ciegas es la obtención de la profesionalización por parte del sector y uno de ellos es ser parte de las universidades Hay bastante apertura pues en algunos casos las personas con discapacidad no están aceptando el reto ¿no? porque en algunos casos les da miedo otras personas no quieren y el poco número que hay que acepta la profesionalización pues ya sabemos que es un gran reto y es aquí donde la UNAM Managua ha sido pionera en la creación de una comisión interinstitucional para la atención a las personas con discapacidad de manera indistinta es decir que cualquier persona con discapacidad se está aspirando a que tenga una atención de calidad al momento de ingresar las instalaciones de la UNAM Guillén afirma que hay un alto número de personas que han ingresado al sistema educativo sin embargo muchos han desertado de momento sabemos que hay un alto número digamos así de personas con discapacidad que han ingresado al sistema educativo no obstante como en algunos casos implica salir del seno de tu familia pues ya sabemos que muchas personas están desertando de este derecho y no optan por las universidades privadas porque en algunos casos hacen mención de los altos costos que hay para obtener una carrera y al final los costos de titulación también son otro tema que hay que ponerle mente en el caso de las universidades públicas ya sabemos que son pocas las que hay en nuestro país pero pues para poder optar a ellos tenemos que salir del seno del hogar la organización cuenta con 1.630 afiliados noticias 12 darlin telles gracias darlin telles por tu reporte de esta manera finalizamos con nuestras informaciones para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes es Gabriela Solorzano un saludo un saludo a partir de la tarde